José, mire, le estoy vendiendo este neumático. ¿Cómo va a ser? ¿Y tú estás segura que usted está vendiendo ese neumático? Claro que sí, lo voy a vender a muy buen precio. Y está usada, pero está nueva, como quien dice. ¿Pero usted cree que su esposo está de acuerdo que usted está vendiendo ese neumático? Claro, tengo que jugar a lotería, fue el que me mandó y me dijo que la vendiera. ¿Y cuánto que vale ese neumático? Porque estaba medio viejito. Cuatro mil pesos. ¿Cuatro mil pesos? Claro, está usada, pero eso está como casi nuevo, porque mi esposo la ha usado muy pocas veces. Mire, yo se lo voy a dar porque el aro que tiene el neumático es original, ¿oyó? Sí, claro. Se lo voy a dar. Vamos, pero de ese rápido que ya la lotería casi va a cerrar. ¿Pero a usted le gusta jugar esa lotería? Sí, sí, lo bueno es que mi esposo me apoya. ¿Cómo va a ser? Sí, claro, pero de ese rápido. ¿Y cuál es su número favorito en la lotería? 03, 15 y 19. Pues mire, ahí está, vaya, juégalo. Cuatro mil pesos. Ay, Dios mío. Gracias, José. Nos vemos. Por fin le vendí el neumático a mi esposo. Ya con este dinerito yo puedo jugar la lotería. Y yo sé que en realidad él ni siquiera sabe que yo lo estaba haciendo. Pero eso no es necesario porque yo sé y tengo la seguridad de que yo me voy a ganar la lotería. Y con ese dinero que me gane, yo le compro su neumático, se lo repongo y él no tiene ni siquiera que darse cuenta. Quizás se va a dar cuenta cuando la vea que está nueva el neumático. Pero yo sé que esto va a funcionar. Y lo mejor de todo es que le dije a José que mi esposo sabía. Porque si le digo que mi esposo no sabe, no me iba a comprar la goma y iba de una vez a ir a contárselo. Pero eso fue lo mejor que pude hacer. Y tengo que darme rápido porque ya esta es hora de que la lotería salga. Tengo que ir a jugar mi número. Amor. Amor. Dime, amor. Amor, mira lo que compré. ¿Y ese neumático? Oh, ese neumático yo lo compré por una oportunidad que encontré. ¿Qué oportunidad si tú ni siquiera tienes vehículo? Amor, fue una oportunidad. ¿Oportunidad de desperdiciar el dinero? No. Este neumático, amor, así como tú ves. Este neumático cuesta casi 20 mil pesos y yo lo compré en 4 mil pesos. ¿4 mil pesos? ¿Y quién sabe a quién tú le vas a vender eso? Desperdiciando dinero en cosas innecesarias. ¿Tú tienes vehículo? Yo sé que yo no tengo vehículo, amor, pero si tengo una goma, ya la cosa va mejor, va mejorando. No, 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 y te voy a decir una cosa, no quiero eso en mi casa. Te lo digo, lo puedes dejar para el patio o para donde tú quieras, pero en mi casa no quiero eso. Desperdiciando el dinero en cosas innecesarias. Déjame tenerlo aquí, amor. No, 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 en mi casa no quiero eso, te lo dije. Pues está bien, mi amor, está bien. Guau. Miguel, pero yo no encontré neumático en la marquesina. Raúl, ¿cómo que tú no lo encontraste si yo lo dejé en la esquina ya, en la marquesina? No, Miguel, yo fui y no estaba ahí, Miguel. ¿Tú la buscaste bien? Sí, Miguel. No, pero es que tiene que estar ahí porque yo no lo moví. Y mira cómo tengo la guagua desaymada. No, no, y sin eso, la guagua no corre. Claro que no, Miguel. Mira, ayuda de mecánico, por favor, dame a ver si la encuentro ya en la casa. Está bien. Debe estar ahí porque yo estoy seguro que lo dejé ahí. Estoy seguro. Dios mío. Bocalo. Alo, amor. Amor, ¿tú sabes que yo no puedo salir porque tú sabes que yo estoy trabajando aquí en la banca? No, todavía no es mi hora de salir. Ajá. Está bien, entonces. Sí, hablamos. Hola, banquera. Ay, hola, corazón, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mira, yo vine a jugar unos numeritos que yo sé que son seguros que van a salir. ¿Cuál? Póngale ahí en la nacional. Ajá. Dos mil pesos al cero tres y un palé trece quince de dos mil pesos también. ¿Y tú no te encuentras que eso es mucho dinero? No, eso no es mucho. Yo estoy acostumbrada a ver más dinero de ahí y a veces uno pierde más. Y eso no es nada, yo sigo viva. Ay, no, pero tú no deberías de jugar todo ese dinero. No, que eso no es nada. Dios mío, banquera, pero tú eres atrevida. Yo tuve un sueño anoche y a mí me lo confirmaron en sueño que yo me voy a sacar ese número. Ese número va a salir y yo sé que son cincuenta mil pesos que me voy a sacar. Puede ser que salga, pero tú tienes que jugar menos porque tú cuatro mil pesos así. Eso no es nada, tú ni sabes cómo yo lo consigo. A mí se me hace fácil conseguir el dinero. Ponme los números que tengo que ir, me van a salir y va a cerrar la lotería. Tenga. Y discúlpame por meterme en tu vida, pero era por tu bien que yo te lo estaba diciendo. Ningún bien, porque a ti que te conviene que yo venga a jugar. Si yo traigo dinero, a ti te conviene más que a mí. Y tranquila, que en unos minutos yo sé que este número va a salir y me voy a sacar mis cincuenta mil pesos. Adiós. Adiós, suerte. Dios mío, ¿dónde está ese neumático? Porque yo estoy seguro que lo dejé en la marquesina. No está en la marquesina. Lo busco aquí y tampoco está. ¿Dónde estará, Dios mío? ¿Dónde? Ay, amor, qué bueno que llegaste. ¿Dónde tú estabas? Estaba haciendo algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que te veo como alterado, buscando. ¿Y qué es lo que tú buscas? El neumático. ¿Tú no lo has visto? ¿Neumático? ¿Y qué es eso? Lo que va, en la guagua, lo que rueda. Ah, el neumático. No, yo no lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Se te perdió? No lo encuentro. Yo lo dejé en la marquesina. Quizás tú no lo vas a encontrar mientras estés así. Siéntate y descansa. Deja eso que aparezca solo. Amor, tú no entiendes. La guagua está desarmada. Sin eso, ¿cómo la van a armar? No sé, amor, pero dime tú. ¿Y quién sabe si alguien entró y se la llevó? Porque yo no sabía ni siquiera lo que era un neumático. No me diga eso, amor. No me diga eso. Porque es que si se lo llevaron, voy a perder yo y mucho. Porque eso cuesta más de 30 mil pesos. No, amor. Te estoy diciendo lo que quizás pudo haber pasado. Mira, ponte a buscarla, que yo voy a ver si... Sí, yo voy a buscar también en la habitación. Si yo la encuentro, de una vez yo te digo. Está bien, déjame ver qué le digo al mecánico. No sé, porque, Dios mío, ¿cómo se desapareció si estaba ahí? Quédate tranquilo, amor. Quédate tranquilo. Ve, ve. Ay, Dios mío, padre. Si mi esposo supiera en realidad lo que yo hice, él no se pondría de esa forma. Porque yo le hice un bien fue. Yo vendí ese neumático para conseguir mi dinerito y sacarme mi lotería. Desde que ese número salga, porque sé que va a salir, de una vez yo voy y le compro su goma y su neumático. Y de una vez él va a saber que lo benefició todo lo que yo hice, que eso no es nada malo. Déjame hacerlo creer, que yo estoy buscando. A ver. Amiga, mira, yo de verdad que estoy decepcionada de mi esposo. Ya yo no sé qué hacer con él, de verdad. Esta situación me tiene desesperada. ¿Qué es lo que pasa con él? Es que él está invirtiendo el dinero en cosas innecesarias. El dinero que tanto cuesta conseguirlo. Oh, Dios mío. Eso sí es difícil. ¿Pero qué es lo que él hace? Mira lo último que hizo. Compró un neumático. Dime, ¿para qué sirve si en la casa no hay vehículo? Claro, porque ustedes no tienen vehículo. ¿Un neumático? Sí. ¿Pero qué te dijo él cuando lo compró? O sea, ¿para qué él? Él me dice que por algo se empieza. Y es verdad, pero no por un neumático. Porque ¿qué él va a hacer con eso? No, pero claro. Él lo que tiene que hacer es comprar las cosas que te le hacen falta en la casa. O algo. Sí, porque él me dice que él lo puede vender a un precio más alto. Pero ¿y si él no consigue a quién venderse? Lo que él va a hacer es lo que tiene que verificar que hace falta en la casa, que son cosas necesarias y no desperdiciar el dinero. Ya yo no sé qué hacer con él realmente. Sí, porque yo me imagino, porque a uno siempre le hacen falta sus cosas. Exactamente. Yo me imagino que en la casa habrán cosas que son más necesarias que un vehículo. O sea, mejor dicho, un neumático cuando ni siquiera tienen vehículo. Exactamente. Por ejemplo, la licuadora se me dañó la semana pasada y él no piensa en eso invirtiendo el dinero en cosas innecesarias. O sea, de verdad, mira que yo estoy cansada ya. Y yo hablo con él, pero él no entiende. Dios mío. Pero siéntate a hablar con él tranquilamente, a ver si él entra en razón, porque de alguna manera tienes que entender. Yo no le voy a perder la fe, pero es que él es cabeza dura. Pero mira, realmente a eso fue que vine a contarte, porque de verdad que esa situación me tiene estresada. No, amigo, usted sabe que estamos aquí. Cualquier cosa, cualquier consejo, lo que ustedes quieran desahogarse, estamos aquí para lo que sea. Yo te agradezco. Mira, me voy para la casa a ver si lavo un poco de ropa, aprovechar el sol. Ah, no, está bien. Usted sabe que estamos a la orden. Habla con tu esposo. Yo espero que la cosa se resuelva. Gracias. Porque no es fácil. No, no es fácil, yo no la estoy pasando bien, pero gracias por escucharme. Está bien, estamos a la orden, mi amiga. Bye. Dios mío. Pero este hombre tiene que cambiar esa... Porque es que eso no puede ser. No puede estar gastando así el dinero, tanto que cuesta conseguirlo. Yo espero que esa situación se resuelva, de verdad. José. Dígame, Miguel. ¿Qué usted hace con mi neumático? ¿Con su neumático? Ese neumático es mío. Pero ese neumático se lo compro yo a la esposa suya. ¿A mi esposa? Sí. Yo le di cuatro mil pesos a la esposa suya, pero ese neumático. No, porque se dé la guagua a mí y lo estoy buscando. Pero yo no sé de eso. Ella me dijo que fue usted que lo mandó a vender. Yo, no, ¿y cómo yo lo voy a vender? ¿Y para qué ella lo vendió? Ah, no, yo no sé, averigüe con ella. Yo lo que sé es que yo le di cuatro mil pesos, pero ese neumático. Yo seguro era para jugar la lotería. Exactamente. Yo no le quería decir eso porque no le quería buscar problemas a ella y a usted, pero fue para jugar la lotería que ella lo vendió. Y estaba rápida y de pronto ella, desesperada, así. ¿Pero qué está pensando mi esposa? Ella es loca. Ese neumático me costó a mí más de treinta mil pesos. No, pero ese neumático es mío. Ese neumático me costó cuatro mil pesos a mí. Mire, José. Yo le voy a devolver los cuatro mil pesos a usted. Ese, espéreme aquí. Tengo que hablar con mi esposa. Oye, pues está bien, va, yo lo voy a esperar. Espéreme ahí. Está bien. Opa, ese neumático es mío. Oh, oh. ¡Amor! ¡Amor! Dime, amor, ¿qué pasa? Mira, he estado buscando el neumático y no lo he encontrado todavía, pero te estoy ayudando a buscarlo. Oh, claro. Busca donde José, a que tú se lo vendiste. ¿Cómo así? Que ya yo sé que tú le vendiste el neumático a José para juzgar la lotería. No, amor. Todo tiene una explicación. Mira, a silencio. ¡A silencio! ¿Cómo tú fuiste capaz de hacer eso? Mira, pero yo tengo aquí el ticket. Cuando el número salga, yo voy a ir a comprarte ese neumático de una vez. Mira, cuatro mil pesos yo gasté. Eso no va a salir. Tú no te vas a ganar la lotería porque tú no tienes suerte. Yo no sé por qué tú gastas el dinero en eso. ¿Te digo algo? Por amor, amor, no tengas que hacer eso. ¿Y ahora cómo voy a cobrar ese dinero? ¿Cómo? Busca dinero. No sé cómo. Necesito los cuatro mil pesos para sacar mi neumático. Pero no tengo dinero y tú no sabes. ¡Búscalo! No sé. Y para rápido. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar ese dinero si no tengo? Y aquí nadie me presta ya porque no pago. No. 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 Gracias por ver el video